Es la princesita Es la princesita Princesita, princesita ¡Quiero ser una exploradora! ¡Ah! Al fin llegó la primavera El jardín está repleto de vida Me pregunto si la princesita saldrá a jugar Y esa de ahí es tu tía abuela ¿Quién es esa niña tan extraña con la enorme nariz? Ella es tu madre cuando era una niñita ¿Y ese con el sombrero raro? ¿Eres tu papá? No, ese es tu bisabuelo Él fue un gran explorador ¿Qué es un explorador? Los exploradores buscan cosas que nadie ha visto antes ¿Y qué fue lo que exploró? Él dijo que una vez encontró ambamiñas azules aquí en nuestro jardín ¿Las ambamiñas? Sí, hogar de la extraña marisopa ¿Marisopa? ¿Y qué es eso? Una tontería, eso es lo que es Tu bisabuelo siempre andaba inventando cosas ¿Entonces no es verdad? Dime algo, ¿cuántas ambamiñas azules o marisopas has visto en el castillo últimamente? Tienes razón Bueno, yo sí creo que el bisabuelo encontró esas marisopas Y las ambamiñas azules Y yo también voy a encontrar las ambamiñas ¿Dónde están? Mira lo que has hecho, querido ¿Dónde está esa cosa? Oh, hola princesita Hola ¿Qué estás haciendo? Me estoy preparando Seré una exploradora Suena emocionante Así es Y voy a encontrar las ambamiñas azules Y la rara marisopa ¿Y dónde están esas amba...? ¡Miñas azules! No lo sé Es por eso que tengo que explorar Margo enemigo a la vista Acción evasiva ¿Ah? Bandero No estamos solos ¿Eh? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ah! ¡Es un calamar de un ojo! No, soy yo, almirante Adivine lo que estoy haciendo Ah... ¿Pescando? No Estoy explorando Busco las ambamiñas azules ¿Ambamiñas? ¡Claro! ¿Las has visto? Jamás en mi vida ¿Y conoces a las marisopas? Ah... No Puedes usar mi telescopio Te ayudará Oh, gracias, almirante Ahora sí que soy una exploradora Amba, miñas ¿Dónde están? ¡Ah! 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 Amba-miñas, ¿dónde están? Aquí están. Los hice especialmente para usted, General. Mamá, yo quería... No saben dónde están las amba-miñas azules, ¿verdad? ¿De qué hablas, princesita? Es que estoy explorando. Nosotros adoramos explorar, ¿verdad, Nessie? Espero que estés preparada. ¡Claro que sí! Porque tengo la red, el sombrero y el telescopio. ¿Y qué hay de la comida? No puedes explorar sin llevar comida. ¡Oh! No había pensado en eso. Bueno, lleva estos. Puedes necesitarlos. ¿Mis sándwiches? ¡Gracias! Buena suerte, princesita. Sí. ¿Quieren? ¿Has descubierto algo, princesita? Bueno, descubrí lo que hace Chef cuando no está cocinando. ¡Soy un músico excepcional! Descubrí al primer ministro bailando. Y al jardinero le gusta hacer carreras con su carretilla. Pero no he encontrado las amba-miñas azules o las marisopas. ¡Una marisopas! No las encuentro por ninguna parte. ¿Has estado explorando por largo rato, princesita? Lo sé. He estado explorando por siempre. ¿Escuchaste eso? Es un sonido de alas. Sí, lo escucho. ¿Qué será? Es la marisopa. Lo sabía. Y yo voy a atraparla. ¿Qué es eso? Tú no eres una marisopa. ¿Por qué no intentas explorar en otro lugar, princesita? Lo siento. ¿Estás bien, princesita? No, no estoy bien. Sí. Exploré por todas partes. Pero no puedo encontrar las ambamiñas azules, ni tampoco las marisopas. No creo que sea muy buena explorando. Pobrecita. Tal vez mamá tenía razón. Tal vez el bisabuelo jamás las encontró. Tal vez sí lo inventó. ¿Segura que exploraste en todas partes, princesita? Estoy segura. Excepto el huerto. Está lleno de árboles de manzana. Podrías hacer una última exploración. Para estar segura. Está bien. Voy a ver si encuentro algo. Allá voy. Allá voy. ¿Algo anda mal? Nada anda mal. ¿A dónde vas? A buscar a mamá y a papá. Es por aquí. Caminen. ¿Qué es, cariño? ¿Cuál es la sorpresa? Ya verán. ¿Ya podemos abrir los ojos? Muy bien. Ahora sí. Oh, mira. El bisabuelo tenía razón. Son las ambamiñas azules. Yo las encontré. Como lo hizo él. Así que todo era cierto. Son ambamiñas azules, cariño. No es fabuloso. ¿Cómo estás, Pipo? ¿También estabas explorando? Ven, soy una verdadera exploradora. Igual que tu bisabuelo. Aunque no pude encontrar a la marisopa. Bueno, tal vez otro día. Es la princesita. Princesita, princesita. Quiero ir de camping. Oigan, no se corre por el pasillo. ¿Qué les pasa a esos dos hoy? Bueno, supongo que entendieron. Hola. ¿Hay alguien adentro? Princesita. Hola. Oh, ahí estás. Pero qué hermosa casita. Es mi tienda. Es como una casa que puedes mover. Mira. Igual como un caracol. ¿A dónde vas? Afuera. Allá afuera es donde vas de camping. Oh, miren esto. Qué maravillosa obra de arte. ¿Te gustaría jugar al camping conmigo, chef? Lo siento, princesa. Pero el serrino es cabroso. Lastima a mi trasero. Oh. Mamá, papá, ¿quieren jugar conmigo al camping? Mamá, papá, ¿quieren jugar al camping? El camping no es para mí, cariño. Pero tu padre solía acampar cuando era explorador. Oh, eh. ¿En serio? Entonces jugarás al camping conmigo, papá. Oh, eh. Lo siento, tesoro. Los reyes no acampan. Además, ¿debo terminar con mi colección? Oh. ¿Quieres jugar al camping conmigo? ¿Qué? ¿Dormir con todas esas cucarachas? Buah. Oh. ¿Por qué nadie quiere jugar al camping conmigo? Es muy divertido. Es como estar adentro cuando estás afuera. Duermes, comes y juegas en la tienda. Incluso cuando llueve. ¡Jijijiji! ¿Oh? ¡Ajá! Hola, almirante. ¿Jugarías al camping conmigo? Ah, lo siento. Desmond tiene una fuga. Además, yo soy un alegre marinero, no un feliz campista. Ay, creo que solo somos tú y yo, Gilberto. ¿Ah? ¡Tío abuelo Walter! ¡Hola, princesita! Oh, sí. Estamos en una situación complicada. Iván nos dejó fuera de la casa. Pueden quedarse conmigo en la tienda. A Kaftrap no le gusta dormir afuera. Le gusta su cómoda y cálida percha. ¿Verdad, querida? Oh, de acuerdo. Mamá, papá, todos. ¡Hola! ¿Por qué tanto grito? Pero no es el tío abuelo Walter. ¡Qué agradable sorpresa! Perdió su llave y se quedó fuera de la casa. ¡Ay, pobrecito! ¿Por qué? ¿El tío abuelo Walter puede vivir con nosotros? Eso no es necesario, tesoro. Tenemos una llave de repuesto de su casa aquí en el castillo. ¡Tifón! ¿Se cerró? ¿Está atorada? Sí. Nos quedamos... afuera. ¿En serio? ¡Abran la puerta! ¡Vamos a hablar! ¡Abran! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Si no abren la puerta, no abran así nada! ¡Abran! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Que no cunda el pánico! Tengo una llave de repuesto del castillo en mi casa. Pero... ¿No te quedaste fuera? Ah, sí. ¡Que cunda el pánico! ¡Pobres Fido y Dido! ¿Qué van a hacer? ¡Van a ensuciar todas mis sábanas! ¡Y mis berengues! ¡Estamos perdidos! ¡Podemos acampar todos juntos! ¡Pronto será de noche! Creo que la princesa tiene razón. ¿Qué? ¡Oh, vaya! Es muy tarde para conseguir a alguien que abra el castillo. Así que... Tendremos que dormir afuera. ¡Sí! ¡Guau! ¿Qué es esta? ¿Entonces aquí dormiremos esta noche? No se preocupen. Es muy cómoda. Tal vez sería bueno hacer turnos para dormir en la tienda. Podríamos ver si hay otra. Mi vieja tienda. De explorador aún podría estar en el cobertizo. ¡Sí! Todos necesitamos hacer algo. El chef puede hacer el té. Papá puede ir por la tienda. Y yo puedo hacer una buena fogata con claptrap. ¿Lo ven? Hacer un camping es divertido. Creo que está por prender. ¡Oh! Eso se ve bien. Friccionar palos para hacer fuego. Esto me hace sentir palmoteos en la espalda. No sé de adónde, pero lo siento en la espalda. Hay que tener una fogata cuando se acampa. ¡Nessi! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No es un palo para hacer fuego! ¡Yo te salvaré! Cuando se acampa da mucha hambre. ¿Por qué tengo que recoger los huevos? Porque yo soy el jardinero y cosecho los vegetales. ¡Huevo duro para la cena! ¡Hola! ¡Dame un huevito! ¡Ay! ¡Oh no! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esos pájaros están realmente locosos! Creo que solo habrá zanahorias esta noche. Acampar es tan emocionante. Es muy divertido. ¡Una araña! ¡Jamás entraré a esa tienda! ¡Jamás! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estupendo! Yo ni siquiera tengo mis rizadores. Está infestado de insectos. No hay nada que temer. Yo sacaré los bichos de la tienda, mi dulce mucama. Aquí voy. ¡Uy! ¡Una araña! ¡Pero mira lo que has hecho! ¡Oh! ¡La rompió! ¡Será una noche bajo las estrellas! ¡Una tienda con vista a las estrellas! ¡No discutan! ¡Incluso cuando deben hacerlo, no quieren ir de camping! Pensé que sería divertido jugar con mis amigos. Pero Nessie rompió mi tienda. Entonces hay que repararla. ¿Pero con qué cariño? Desmond, este no es el momento ni el lugar. ¡Ya sé! ¡Desmond! Buena idea, Desmond. ¡Oh! ¡Astuta niña! Tal vez yo pueda barrer las arañas fuera de la tienda. Tal vez yo pueda dormir adentro. Tal vez. Podríamos hacer la fogata todos juntos. De acuerdo. Pero no con mí, Nessie. ¿Te ayudo a recoger los huevos esta vez? Trabajo en equipo, ¿eh? Tú las distraes y yo recogeré los huevos. Nos encanta estar de camping. Bajo un cielo lleno de sellas. Casa aquí no hay, una tienda solo es. Tiene un agujero pero desmobrelar. Nos encanta estar de camping. Bajo un cielo lleno de estrellas. ¿Dormiste bien, querida? Nada mal. Bien. Ahora entremos al castillo. Vamos a revisar otra vez. ¡Buen día, papá! ¿Cómo? ¿Cómo entraste? Por la puerta trasera. Por supuesto. Solo no le digas a los demás. ¡Oigan todos! ¡El castillo ya está abierto! ¡Yo quiero bajar! ¡Yo primero! ¡Yo quiero burbujas! ¡Oh, sábanas mías, allá voy! ¡Pero qué desastre! Pensé que éramos los únicos que nos divertíamos anoche. ¿Vivo? ¿Fío? ¿Qué te parece si le damos su llave al tío abuelo Walter ahora? Una idea, tesoro. ¿Dónde está ahora? ¡Hola! ¡Hola! ¿Ya volvió? ¡Quiero reciclar! Tipo se está divirtiendo. Me pregunto dónde está la princesita. Y un poquito más de marron. ¡Hola, princesita! ¡Hola! ¡Ah, ya has estado ocupada! Intento dibujar un árbol. Me gustan los árboles. A mí también. Allí vendrá más tarde a jugar. ¿Piensan hacer dibujos juntos? Ajá. Tal vez lo deje columpiarse en mi columpio. Eres muy amable. ¿Y eso qué es? Este es mi helado. ¡Está todo derretido! ¡Iré a buscar más! Pastelillos, lindos pastelillos. ¿Me puede estar más helado, por favor? El mío está derretido. ¡Oh, oh! Lo siento, princesa. Eso era lo último que quedaba. Ya se acabó. ¿Todo? Hasta la última gota. ¿Tienes más papel este dibujo que pueda usar, por favor? Pero te di toda una pila esta mañana, tesoro. Ya lo usé todo. Bueno, me temo que se acabó. ¡Pero se nos ha acabado todo! Por eso es importante no desperdiciar las cosas, princesita. Pero si solo es papel, papá. Si gastas más papel, más árboles hay que cortar. ¿Árboles? El papel viene de los árboles. ¡No! ¿O sí? Sí. Los echan abajo y luego también. ¡Echarlos abajo! ¡Pobres árboles! Bien. Nunca más voy a desperdiciar el papel ni ninguna otra cosa. ¡La, la, 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 la! ¡Oh! Pero cuántas cosas. Es un desperdicio tirar todo eso. ¡Ay! ¡Ay! ¡Muévete, Gilberto! ¡La, la, 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 la! ¡No estoy desperdiciando nada! ¡Oh! ¿Alguien botó esto también? ¡Oh! ¡Permíteme, princesita! ¡Gracias! ¡La, la, 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 la! ¡No estoy desperdiciando nada! ¡Fue un placer! ¡No estoy desperdiciando nada! ¡Vaya! ¿Qué haces, princesita? ¡No quiero desperdiciar nada! ¡Muy bien! ¿Y qué piensas hacer con todo eso? Ah, bueno... Podría dibujar al otro lado del papel. ¡Es una buena idea! ¿Y todo lo demás? Ah, no lo sé. Tal vez podrías reciclarlo. ¿Qué es reciclar? Es convertir cosas que ya no quieres más en cosas nuevas. ¡Ah! ¡Eso es fácil! ¡Aquí tienes, Horacio! ¡Una linda cubeta nueva para beber! ¡Tarán! ¡Princesita! ¡Hora de almorzar! ¡Oh, qué bien! ¡Espero que sean ricas, zanchichas! ¡Hoy no voy a desperdiciar nada de mi cena! ¡Me voy a comer hasta el último pedacito! ¡Muy bien, princesita! Aquí tiene, princesita, hígado frito con un delicioso puré de coles. ¡Au! ¡Mmm! ¡Coles! ¿Y bien, tesoro? ¡Mmm! ¡Ay! ¡Delicioso! ¡Mmm! 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 ¡Me lo dieron por comerme todo mi almuerzo! ¿Te gustó tu almuerzo? ¡Mmm! ¡Fuera de aquí, mosca! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, vaya! ¡Oh! ¿No te comerás eso? ¿O sí, princesita? Pero si no me lo como, será un desperdicio. Y hoy aprendí que es muy malo desperdiciar cosas. ¡No es necesario que me mires! ¡No lo haré! ¿Qué tal estuvo? Mmm... Solo le sobraba un poco de hierba. ¡Ay, Horacio! Voy a reciclar esto. ¡No voy a desperdiciar nada! Vaya, o has juntado tantas cosas. Pronto necesitarás otro cuarto, princesita. No lo necesitaré, porque voy a reciclarlo todo. Sé exactamente qué hacer con esto. ¡Oh! ¡Adelante! ¡Pipo! ¡Pipo! ¡Tomen! ¡Un hermoso nuevo hogar! ¡No! ¡Quédense quietos! ¡No es una casa rodante! ¡Está perfecto! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡El pastel! ¡No me gusta el pastel de limón! ¡Lo siento! Voy a reciclar esto. Otra vez. ¿Algún problema, princesita? Sí. Pero no quiero desperdiciar ninguna cosa. ¡Oh! Tal vez al almirante le gustaría esto como un nuevo flotador para nadar. ¡Estoy divertido! ¡Uy! ¡Ay! ¡No! ¡Detente! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Un neumático en fuga! ¡Espéreme! ¡Ay! ¡Regresa! ¡Ay! ¡Oops! Vaya, cuántas manzanas Cada vez que intento reciclar cosas, solo traigo más cosas de vuelta Bueno, no pensaste que sería tan difícil ¡Nadie quiere las cosas que yo les doy! Tal vez estés dando las cosas equivocadas ¡Oh, sí! ¡Es verdad! Ya sé que va a funcionar Hola, Chef ¿Te gustaría algo lindo de mi cochecito? Puedes escoger lo que tú quieras ¡Muy! ¡Me encantarían todas estas manzanas! Prepararé tartas y pudines de sobra Así está ¿Qué tal, jardinero? Hola ¿Te gustaría escoger algo de mi cochecito? Ah, creo que tomaré esa caja Ahí está Aquí guardaré los floreros vacíos Gracias, princesita Vamos Bueno... Hola ¿Les gustaría algo de mi cochecito? Oh, sí, por favor, princesita Esa vieja cubeta será perfecta para mis bolas de croquet Aquí tienes Gracias ¡Excelente! ¡Muy! ¡Muy! ¡Muy reciclando! Nunca encontré un buen uso para ese viejo neumático ¡Muy reciclando, reciclando, reciclando! Hola, princesita ¿Ya reciclaste todo? Casi todo Ahora conozco una mejor manera para reciclar ¿Alguien quiere un pedazo de cuerda? ¿O un lindo neumático? No, gracias ¡Princesita! ¡Alguien! ¡Ven a jugar! Pero yo llegué primero al columpio ¡Ese es mi columpio! ¡Ay! ¡Oh, ya sé! ¡Papá! ¡Sí! ¡Tarán! ¡Yo voy más alto! ¡Princesita! ¡Alguien! ¡Prepare estos deliciosos batidos! ¡Están hechos con tu helado derretido! ¡Delicioso! ¡Hurra! ¡Oh, sí! ¡Ah! 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 ¡Mi invernadero! ¿Se quebró? ¿Quién lanzó eso? ¡Yo reciclaré eso! ¡Oh, oh! ¿Estás en problemas, princesita? ¡Ups!